Esta persona junto a su esposa decidieron dejarse de ver como simples agentes inmobiliarios y verse como empresarios de la industria inmobiliaria. Ambos dieron un salto de fe cuando fusionaron su compañía con la compañía más grande de los Estados Unidos a nivel inmobiliario y hoy nos contarán su historia de cómo lo hicieron y qué han logrado. Bueno, bienvenidos a Conversando con Estefany Cabral de Fe, Familia and Real Estate. Bienvenida Heidi. Rolando, un aplauso para ustedes. Desde la Vega, República Dominicana. Para muchos que están escuchándonos y viendo, ¿dónde queda la Vega? ¿Dónde queda la Vega? La Vega es un pueblito de 280.000 habitantes más o menos que está en el mismo centro de República Dominicana. Y desde allá ustedes tomaron un avión ayer y luego me van a contar para qué. Y hoy estamos aquí grabando el famoso podcast que tantos queríamos grabar aquí con ustedes porque estos señores y los que están viéndonos y escuchándonos, apriétenselo al cinturón porque aquí van a escuchar un testimonio que me ha tocado, que me ha impactado y que he visto el crecimiento de ambos. Bienvenidos. Gracias, Estefany. De verdad que nos sentimos muy honrados con tu invitación acá. Aparte de todo el trabajo que tú hiciste en República Dominicana, que nos sentimos ahora que somos parte de familia prácticamente porque eso es lo que nos sentimos. Una familia acá. Una familia. Gracias, Estefany, por la oportunidad, por tomarnos en cuenta para este proyecto que tú tienes. Y porque gracias a ti, de una forma u otra, estamos en este lugar hoy porque nos invitaste desde el primer evento inmobiliario, el motivo principal al que estamos aquí hoy. Y nada, nos ayuda cada día a salir de la zona de confort, a hacer cosas distintas. Definitivamente. De eso se trata, de eso se trata. Pero vinieron, y esto quiero hacer un paréntesis, porque ustedes vinieron al retiro inmobiliario y que luego vamos a saber qué es el retiro inmobiliario, de qué se trata, pero ustedes vinieron a uno y no han faltado a ninguno. Ahí yo veo realmente el compromiso que ambos tienen, porque tú no me vas hablando solo. Y han venido juntos de la mano en todo este proceso y de verdad que me quito el sombrero y los aplaudo nuevamente, de verdad, porque he visto como Dios realmente ha abierto puertas y ustedes les creyeron, dieron un salto de fe, como yo dije al inicio. Y quiero empezar preguntándote, bueno, a los dos, ¿cómo iniciaron en el mundo inmobiliario? ¿Y qué hacías, Rolando, antes de que este mundo le hiciera clic? Bueno, Estefanía, dentro de mucho trabajo que yo tuve, mi empleo más largo que tuve en mi vida fue de conserje. ¿De conserje? ¿Conserje dónde? Yo trabajé en una empresa que fue la empresa, duré tres años y medio, fue el empleo más largo, como te dije, en una empresa ya sentada en La Vega, precisamente, y de ahí entonces fui dando mucho brinco de conserje, entonces me preparé como electricista y yo soy graduado electricista. Espérate, espérate, conserje, ¿cuál es la función para muchos que no están, qué es un conserje? Bueno, un conserje es la persona que se encarga de higienizar, ya sea oficinas, baños, limpiaba todo lo que hacía, café, tenía que atender a todas esas personas que estaban en las oficinas, darle ese servicio de limpieza y todo ese tipo de cosas. O sea, tú le dabas ese servicio durante tres años y medio en ese trabajo, un trabajo, un empleo, y luego de ahí electricista, o sea, ¿qué te electrocutaste con algo? ¿Qué te hizo clic en ese choque eléctrico? Mira, yo siempre he sido un soñador, Estefany, y en ese momento a mis compañeros, que era consejero, yo les decía, yo tenía 19, 20 años en ese momento, yo les decía, mira, yo voy a ser empresario, y yo voy a ser un soñador, y cuando yo vaya trabajando, que yo ya sea un ingeniero, yo quería ser ingeniero, eso era lo que yo quería, cuando yo era ingeniero, y decía, rico, yo te voy a visitar, y no vamos a compartir, y vamos a pasarla bien, y te digo algo, Estefany, increíble, para la gloria de Dios, hoy en día, esos mismos amigos todavía están ahí en ese trabajo, y yo los visitaba, y les decía, mira, te acuerdas cuando hablamos sobre esto, es increíble. Entonces, luego de ahí, di un salto, empecé a trabajar electricidad en la misma empresa, hice la pasantía, y luego, bueno, de ahí entonces me traje a Santo Domingo, duró un tiempo trabajando allá, después traje para empresas grandes, en la parte eléctrica, hice instalaciones para la Coca-Cola, para otras empresas grandes, ¿me entiendes?, que están allá en Santo Domingo instaladas, y al trabajar en esa parte, entonces fui desarrollándome, y ya en el 2010, por ahí, cuando mi esposa y yo nos casamos, que esa es otra historia, que tenemos un hijo, ya paso por situaciones difíciles, ya mi mente está que no quiero ser empleado, no que por un empleo, yo, mi esposa embarazada, yo, un empleo graba tres meses, ay Dios mío, yo me imagino ahí temblando, lo quería matar, lo quería matar, no, pero espérate, es que yo quiero, es demasiado, como, tú much con demasiado, como decimos, con Sergi, por tres años y medio, en esa misma empresa, te quedaste como electricista luego, o sea, que fuiste escalando de posición, a algo que te gustaba, en ese momento, que era ser electricista, o sea, la electricidad. Mira, ese momento fue un momento crucial, cuando tú querés algo, tú lo logras, porque en ese momento, yo tenía que trabajar ocho horas, y tenía que estudiar ocho horas. ¡Wow! Y yo tenía, el horario era dividido de la siguiente manera, yo entraba a esa empresa, a las cuatro de la mañana, para, porque me movieron de departamento, para poder estudiar, porque yo quería estudiar y trabajar, y el jefe me decía, no, tú estudia o trabaja, no, yo quiero las dos cosas. Entonces, yo tenía que estudiar ocho horas, y trabajar ocho horas. Yo me levantaba a las cuatro de la mañana, para llegar a la empresa, a las, bueno, tenía que estar a las cinco, menos, a las cinco menos quince, tenía que estar en la empresa, o sea, trabajaba dos horas. Madrugando. Madrugando totalmente, salía de ahí, para Santiago, que no era en la vega que trabajaba. O sea, tú estudiabas, tú estudiabas en Santiago. Estudiaba en Santiago, en ese momento. Eso era una media hora, cuarenta minutos. Cuarenta minutos de transporte. O sea, cuarenta minutos manejando de la vega a Santiago. En transporte público. En transporte público, señor. Yo quiero que ustedes pongan, vayan tomando nota, porque de verdad que me impacta saber todos los detalles, Rolando, de toda esa trayectoria, de todo lo que tú pasaste, porque todo el mundo ve ahora, guau, qué chévere, Rolando, con el cafecito aportando. No saben todo lo que pasó, Rolando, y el proceso por el cual pasaste. Entonces, te quedaste ahí, luego fuiste escalando. ¿Cuándo fue que tú dijiste, algo interesante, cuando ella estaba embarazada, que tú dijiste, ya no quiero ser más empleado? Bueno, ya de haber pasado por varias empresas, haber trabajado en la parte eléctrica, y haber probado empresas grandes, haber tenido buenos sueldos, buenos salarios, y haber escalado por la vida. Entonces, mi esposa y yo, contraemos matrimonio en el 2009, y ya tenemos, ya tenemos un bebé en camino, y ahí entonces, mira qué curioso, Stephanie. Mi esposa y yo vivimos en la vega, los dos, pero decidimos irnos a Santiago a vivir, sin conocer a nadie, porque ella es hija única hembra, y yo soy el único varón. Yo no quería a su mamá en mi casa, ni tampoco quería a mi mamá en mi casa. ¡Lo dijo, lo dijo, lo dijo el hombre! Bueno, pero eso, espérate, pero esto está bien, porque ustedes estaban empezando, una familia, y no por nada malo, ¿verdad? Pero a eso uno quiere tener esa privacidad, y imagina los primeros meses, años de un matrimonio, donde tienen que realmente estar sólidos, fuertes, y que no haya nadie metiéndose. O sea, los padres siempre quieren lo mejor para uno, eso sin duda. En los momentos que nosotros nos casamos, Stephanie, fueron los peores momentos, económicamente hablando, de nosotros, literal, el peor momento económico. Cuando deciste que nos faltaba 50 pesos para echarle gasolina para pagar un pasaje, era algo terrible. Entonces yo conseguí un empleo, dije, mi amor, ya tengo un empleo, tengo un empleo, perfecto. Cuando llego allá, qué bueno, mi amor, tenemos un empleo. Bueno, cuando llego al empleo, el primer empleo que tengo en Santiago, bueno, buenísimo, estoy aquí trabajando para una empresa que era de mantenimiento, a supermercados y cosas así. ¿Qué pasa? Que cuando yo vengo de una empresa que hay mucho movimiento, hay muchas actividades, actividades eléctricas, yo llego allá, resuelvo algunas cosas que hay que hacer, algunas de las maquinarias, y de repente ya estoy sentado porque no hay más nada que hacer. ¿Qué pasa? Que a los 60, 90 días le digo, mira, este empleo como que no me gusta. Es que mucha energía para muy poca cosa que hacer. Tenía la bendita suerte de que antes de dejar ese empleo, automáticamente ya había otro que me estaban llamando. Ay, Dios mío. Bueno, pues me iba ese, y bueno, te digo que en un año tuve aproximadamente, ¿cuánto? Como cuatro. Como cuatro empleos en un año. Cuéntame, ¿qué tú le decías en ese momento? Tú embarazada, que tiene las hormonas revueltas, como decimos. ¿Qué tú le decías, Rolando? Era un poco desesperante. Y en cuanto yo veía que él llegaba temprano a la casa, bueno, en ese momento yo tenía un empleo, y generalmente él pasaba por el empleo temprano, y cuando él me iba a buscar a mí al empleo, yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez. ¿O lo votaron o lo dieron? No, nunca lo votaban. Era él que se cansaba, decía, no, ya estoy aburrido de ese trabajo, y literalmente ya. O sea, teníamos un plan B, hacíamos un negocio contemporáneo, y básicamente con eso íbamos resolviendo. Pero era un poco desesperante el momento. O sea, era como un tiempo en el que Dios nos estaba procesando para prepararnos para cosas mejores. Para lo que están viviendo ahora. Exactamente, pero qué bueno que fue en el momento en el que solo teníamos, íbamos en el embarazo del primer niño. Claro. Porque eso nos permitió ir procesándonos, ir mejorando a nivel de pensamiento, de preparación económico, para cuando ya la familia fuera más grande. Estefanía, oye, uno de los últimos empleos que tuvo fue en una clínica. Como encargado de mantenimiento, ya Heidi tenía cuatro o seis meses de embarazo. No, 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 más. Como ocho. Como ocho meses de embarazo. Y yo dije, bueno, vida, aquí me quedo hasta que estudie a luz, para que estudie a luz en esta clínica. Baltándole un mes, Estefanía. Llegó a la casa, porque en la clínica había muchos desastres eléctricos. Yo, guau, aquí me voy a embollar hasta que me posee a luz. Cuando un día en la tarde, ya Heidi no tenía empleo, llego a las tres de la tarde. Y vida, cuando toca la puerta, dice, mi amor, otra vez. No puedo creerlo. Ay, Dios mío, yo no puedo con tanto. De verdad. Era increíble, realmente. O sea, yo estaba desquiciado en ese momento. No, estoy un loco, porque realmente debía haber pensado, guau, pero de verdad, ella debería dar a luz aquí, déjame aguantarme. Pero no. No pudiste. No pude. No me aguantaba. Porque lo que pasa es que tú tienes tanta energía, así como yo, que tú no puedes estar aquí, tranquilo, estático, sin hacer nada. Eso no es para mí. Entonces, tú querías siempre más. Y de verdad, esa motivación, o sea, eso de querer más y más, de progresar en la vida, de ser mejor persona, de educarte, porque te graduaste. O sea, tú cumpliste, o sea, todas las metas que te propusiste, fue difícil, pero lo lograste. Entonces, no hay nada imposible para el que cree, para el que tiene fe. Y tú lo lograron, lo lograste. ¿De qué te graduaste, Lola? Bueno, ya que tú hablas de la graduación, en un solo año, yo me gradué de dos cosas. Me gradué del bachiller, y me gradué de la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque yo había dejado los estudios, cuando tenía 15, 16 años, y luego entonces, cuando llego a Indubeca, que fue realmente un proceso muy interesante, cuando trabajo como conserje, ahí entonces, hay una persona que me cae arriba, y me dice, no, pero que tú eres un muchacho, y tú no terminas los bachilleratos. Entonces esa persona, allá había un programa para que las personas terminaran el bachillerato, y ahí termino el bachillerato, y termino también la carrera. No, 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 pero tú me estás dejando, tú me estás dejando, de verdad aquí, de verdad señores, yo de verdad, Rolando, que te digo, wow, o sea, ¿cómo el Señor mandó a esas personas? Porque imagínate tú, sin haber terminado el bachillerato, ¿qué te pasó por la mente en ese momento, cuando tú dejaste el colegio? ¿Qué te pasó? Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, a los 15, años más o menos, me hubiera habido una tía, mi tía entonces ya, hay talleres de banistería, y en esos talleres, yo aprendí a trabajar, y ganaba bachelito, ganaba dinerito, y yo decía, wow, ya yo necesito estudiar, yo, ya yo soy de pendejo. O sea, que tú también sabes trabajar en madera, en cosas de madera. Sí, sí, trabajas en lo que es madera. Dime qué más. Entonces, dejaste ahí los estudios, porque comenzaste a ganar dinero. Exacto. Eso es un error. Grave. Grave. Que hoy, atención a los padres, a la persona joven, no dejes tus estudios, no los dejes, por favor. Sigue bachelado, así como lo hizo Rolando, sí, él lo dejó, pero se encarriló nuevamente, y lo retomó. Así que es importante tu testimonio, porque hay muchas piezas de rompecabezas, y sé que a muchas personas le va a hacer click, ¿verdad? Algo de lo que hoy están aquí compartiendo. Exactamente. Entonces, Estefanny, mira, cuando nosotros, bueno, que ya Heidi y yo nos conocemos, y todo eso, nosotros, como te dijo Heidi, habíamos iniciado un negocio, que era un negocio precisamente de mercado en redes, que estaba nosotros en el negocio de Amway. ¿Qué pasa? Que ahí en Amway nosotros empezamos a leer libros, a escuchar audio, y la mente se nos... Se les abrió, se les explotó así. Asistían a eventos. Asistíamos a muchos eventos, y el primer libro que me explotó la mente fue precisamente ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la persona? Piensa y hágase rico. La magia de pensar en grande. O sea, todos esos libros me volaron la tapa de eso, y ya yo ahí no cabía en un empleo. O sea, yo iba a un empleo, y yo decía, no, aquí duró un año. Aquí duró tres meses. Aquí duró... Ya tú sabes, ya no podía, ya no podía. Literalmente, ya no me aguantaba. Literalmente. En el momento es gracioso, o sea, escucharlo hablar. Pero en medio del proceso no era tan fácil. Claro que no. Ahora entendemos eso como te decía hace un momento. O sea, era parte de prepararnos para lo que venía en el futuro, pero en el momento no era muy fácil. O sea, es que simplemente comenzamos a cambiar el entorno con el que nos relacionábamos antes en los trabajos, en los estudios, y al asistir a estos eventos con personas con ya éxito y esto, era muy difícil luego encajarnos en las conversaciones con los compañeros en el trabajo. Ya no estaban pensando igual, no estaban en la misma sintonía, como decimos. Exactamente. Estaban realmente en dos mundos diferentes. Ustedes se fueron muy adelante, o sea, ustedes salieron primero, tú dijiste algo, que yo los he sacado de su zona de confort, ustedes mismos han salido poco a poco de su zona de confort, porque lo primero que hicieron fue dejar los empleos, ¿verdad? Dejar los empleos y dejar la parte de ese trabajo día a día de 8 a 5, ¿entiendes? Realmente, dejar todo eso, ustedes salieron de esa zona de confort, pero miren, y con todo esto, entonces, volviendo al tema, hey, estás embarazada, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue ese momento que ya dijeron, ok, vamos a dedicarnos al mundo inmobiliario? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaron ahí? Bueno, perfecto, nosotros ya, cuando ya en nuestro primer hijo iba a nacer, por diversas circunstancias, resultó que iba a nacer en Santiago, pero el parto se adelantó estando nosotros en la vega. Ok. Y como que ya que nació en la vega y nuestras madres están en la vega, decidimos quedarnos unos días en casa de mi madre y luego, como que en ese proceso, Rolando se reencuentra con un amigo que tenía una oficina inmobiliaria y él le invita a estar en el negocio. O sea, la oficina no era tan formal ni nada de esto, pero lo vimos como una oportunidad de poder producir de forma quizás no con un horario definido ni con un sueldo definido y como que a partir de ahí, bueno, ya ahí él te va a contar qué le provocó como que se fue enamorando del oficio y desde ese momento, o sea, aunque en un momento de nuestras vidas yo sí ya tenía empleo porque decidimos que mientras el negocio del Real Estate iba funcionando, nos iba dando para cubrir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Uno de los dos tenía que estar en un empleo fijo por tema del seguro de salud para el niño y demás y entonces ya hasta un momento en el que ya estamos los dos 100%. Pero antes de eso, Tefali, cuéntame. Mi último empleo duró un mes. Ay, Dios mío, se fueron cortando de tres años a tres meses y después de solamente un mes. No, tú no la cosa tremenda. Sí, ese fue un empleo que tuve en La Vega. Me contratan para hacer electricita de granja de pollos. Ahí yo tenía que estar atendiendo todas las granjas de pollos. Aprendí muchísimo de pollo. Bien, de la mortandad y todo eso. Pero bien, el jefe, el dueño de la empresa me contrata para que yo resuelva problemas en la empresa y el hombre se enoja porque yo resuelvo un problema sin consultar con él. Y ya tú sabes, nos dijimos de topo el teléfono y ahí yo llamo a un amigo, Sandy, ¿dónde tú estabas? recógeme aquí. El hombre va y me recóge, renuncio al empleo. Y ahí yo renuncio como ahora me acuerdo que dije, renuncio a ser empleado en mi vida. Jamás en mi vida vuelvo a ser empleado. Stephanie, pasaron seis meses y yo estaba como, oye, de quisiado yo estaba que yo no aguantaba, yo tenía que buscar una manera de producir dinero porque te estabas comiendo un cable como ese. Totalmente, literalmente. Entonces ahí me reencuentro con mi amigo, mi amigo Edwin, como dice Heidi. Ahí entonces Edwin me dice, digo, Edwin, tú eres empleado y se coge para acá. Cuando cojo para allá para la empresa, ahí entonces me dice, ¿qué hago aquí? Dice, no, encárgate los alquileres. ¿Qué es lo que se hace aquí? Entonces me dice, mira, tú te encargas de buscar propiedades y a la persona que tú, o sea, tú vas a buscar propiedades y van a haber personas que van a querer rentar propiedades y tú se las quieres y tú ganas un depósito. Dice, digo, de verdad. Está como que muy fácil para mí. Bueno, pues está bien. Entonces empiezo a buscar propiedades y capto unas cuantas propiedades. Ya tengo propiedades captadas pero no pasa nada. Ya han pasado tres semanas, cuatro semanas, un mes y no pasa nada. Entonces yo digo, wow, ¿qué negocio o qué empleo hay que la gente anda bañadito, cambiadito y bonito? Ok. El visitador médico. Ok. Pues voy a ver ese visitador médico. Ahí entonces digo, bueno, hay que prepararse. Este es un curso. Me inscribo en hacer un curso en un instituto por allá. Cuando me inscribo en el curso, todos estos numeritos y que este laboratorio y que esta cosa. Y digo, ay Dios mío, si estás complicado. Bueno, el propósito, ahí mismo, visitando, porque yo sí, eso sí, soy constante. Visitando el instituto, tú eres insistente, tú eres intenso. Visitando el instituto, como las cuatro semanas, dice la secretaria, ay, yo ando buscando una parte de estudio donde mudarme. Digo, yo tengo uno, yo tengo uno, y yo lo tengo aquí, a una esquina. Dice, de verdad. Oye, Stephanie, fuimos, lo vemos, el estudio, y ella lo coge. Eso me hizo click y a partir de ahí, yo me quedé en mis raíces, porque yo dije, wow, me gané 3,500 pesos por mostrar una parte de estudio. O yo sentía un sentimiento de culpa, porque esa gente, por yo llevarlo a ello y mostrar la parte de estudio, 3,500 pesos, automáticamente, me volví un máster captando a parte de estudio. De verdad que es tanta la emoción que tengo, y la risa, y ver, wow, ver el crecimiento, y ver de dónde tú, dónde estabas, y cómo fuiste brincando hasta que encontraste realmente ese lugar, ¿verdad? Eso que te apasiona, donde tú puedes ser intencionalmente intenso, y ver resultados. O sea, esa primera renta de ese alquiler, ¿verdad? Ese alquiler de ese estudio, perdón, te hizo click, tú dices, wow, pero me gané 3,500 pesos, que no sé lo que ganaba en ese momento, pero eso, por enseñar un apartamento, imagínate multiplicado por 10 al mes. No, a partir de ahí, Stephanie, yo tenía dos, tenía que tener dos teléfonos, porque entonces, me convertí, o sea, en conseguir tanto a parte de estudio que todos los colegas que estaban en el mercado, tú hiciste un nicho, exactamente, todos los colegas que estaban en el mercado, cuando necesitaban a parte de estudio, me llamaban, o sea, yo comía, literalmente, era con un teléfono a la mano, aquí en el oído, comía, y era, ala, sí, ya voy para allá, y arranco, ya salgo, ya voy. Y te iba en tu pasolita. Yo tenía un motor, Stephanie, yo tenía un motor, y yo, eso sí, con caché, siempre andaba con mi corbatica, la corbata, ahí se le dio a todo el mundo. en el último evento que hicimos en República Dominicana en febrero, dice Rolando, bueno, hay un tráfico, hay un tapón, como decimos nosotros, y llega a ti y pide un moto Uber, un motor en Uber, y llega Rolando grabándose, aquí estoy, porque no pude llegar tarde. eso, eso es compromiso, eso es querer lograrlo, eso es tener pasión, eso es realmente tener visión, o sea, vivir la vida, porque me imagino, como tú dijiste, se casaron, problemas económicos súper difíciles, pero en ese momento, y vuelvo, ¿qué hizo ese problema? ¿ustedes se unieron? o sea, ¿cómo ustedes, como pareja, recién casados, con un hijo, que llegaba, ¿cómo ustedes se hacían? o sea, ¿qué les mantuvo unidos, y qué les dio la fuerza a ustedes para seguir adelante? Bueno, da la casualidad, o la diocidencia, de que en ese proceso, de que nuestro niño tiene como menos de cuatro meses, de una forma u otra, bueno, sucede, recuerdo, un evento en la familia, muere un familiar de parte de mi madre, y resulta que esa familia era cristiana, entonces, siempre allá se usa, que como, tanto o para el funeral, o para el evento que le hacen para despedir al familiar, uno va, acompaña a la familia y esto, entonces, en ese momento, le hicieron un memorial, en una iglesia, en la cual nosotros somos, nos congregamos ya desde este tiempo, y como que nos gustó el ambiente, ya luego Rolando me cuenta, que en uno de esos momentos, en lo que se sentía así un poco desesperado, había entrado a esa iglesia, solo, sin que nadie lo invitara, y como que cuando ya estuvimos allí, o sea, quien no había ido, era yo, entonces, luego allí nos damos cuenta, que alguien que laboraba con mi madre, nos fue dando más seguimiento, o sea, nos invitó nuevamente a esta iglesia, y, y que te digo, bueno, desde ese momento ya, es en nuestra segunda casa, entonces, eh, a partir de ahí, Dios también nos comenzó a procesar un poco más, ¿por qué? Porque resulta que, la oficina, en la que Rolando ya estaba teniendo participación, y esto, en la que se hizo ese máster, en la renta de aparte estudio, eh, por esa parte era muy buena, pero, ¿qué pasa? Todos allí eran ateos, todos allí eran ateos, al punto de que compraban Biblia, solamente para poder discutir con otros, lo que la palabra decía o no decía, entonces, nosotros comenzamos, a conocer la iglesia, a conocer la palabra y esto, pero entonces, en un ambiente, en el que nos decían todo lo contrario, en el que tú no podías decir que Dios te bendiga, porque ya tú sabes, eso era un problema, se armaba una controversia, entonces, de ahí surge, una situación en la oficina, esa parte me toca a mí, sí, pero espérate, que quiero decir algo, de verdad que me estoy disfrutando tanto, porque bueno, esto es fe, ustedes saben, familia en real estate, eso, a eso clic con nosotros también inmediatamente, sí, pero ver el cuidado de Dios, ver la mano, la misericordia de Dios, en ese momento, porque fue algo clave, en ese momento, conocieron verdaderamente, a Jesús, así es, comenzaron a tener una relación, con el Padre, con Dios, que fue el centro, que fue el refugio de ustedes, en ese momento, en ese proceso, y que me imagino, que cuando le dieron el sí al Señor, se intensificaron las cosas, porque es una prueba, es para ver, ok, ya tú me estás sirviendo, ya tú dices que tú eres mi hijo, ahora vamos a ver si de verdad, tú vas a mantener, pero escucha la prueba, oye, que prueba más chula, más chula, yo estoy, ahora, ahora sí, yo estoy en mi top, yo estoy en mi top, produciendo, ya hice mi primera venta, vendí un apartamento, me gané, qué, 100 mil pesos, en el apartamento, y de repente, pasa una situación a la oficina, yo cobraba, varias, varias propiedades, que tenía el abogado, de la oficina, porque él le llevaba a mi administración, y hacía property manager, sin saberlo, y yo cobraba esas propiedades, y a mí se me pierde un dinero, se me pierde un dinero, y yo tengo ya un año y medio en la oficina, de repente, ¿qué pasa? Que ellos, sabiendo mi reputación, conociéndome a mí, todo eso, me someten, me dicen que yo me robé el dinero, que yo me lo cogí, oye, increíble, entonces, ahí, yo me siento impotente, llegamos a situaciones, tenemos discusiones fuertes, terribles, y todo eso, ¿qué pasa? Que todo eso era Dios procesándome, oye, ¿cómo? ¿Oye, ¿cómo? ¿De qué manera? Ya nosotros tenemos tiempo yendo a la iglesia, ¿verdad? Tenemos un año yendo a la iglesia, ya yo estoy en duda, si Dios existió o no, porque estoy en esa, en esa transición, y yo un tiba, exactamente, de que ellos son ateos, y yo veo en la iglesia cristiana, y entonces no tengo manera de cómo hablar, de cómo yo convertir esa parte, entonces, ¿qué pasa? Dios me saca de la oficina, de esa oficina, ¿por qué? Porque, sencillamente, de esa manera, pensando yo que, o sea, que ya yo había tenido esa situación, de económica, con ese dinero, entonces, cuando salgo de la oficina, Stephanie, pasan unos cuantos meses, y yo le pido a Dios, Dios mío, ayúdanos a entender, ¿por qué tú no sacaste aquí? Ya yo andaba como, ¿cómo te digo? Cuando tú tienes ya la rutina, de que tú vas a una oficina, y luego ya tú no puedes ir, es como cuando una gallina, yo digo, como una gallina, tiene un solo huevo en el nido, y de repente tú le pones una piedra en el nido, y yo andaba como gallinas, como sin nido. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pasan situaciones difíciles, pasos seis meses, a los seis meses, Heidi y yo, nos sentábamos a orar, a orar de corazón, y ahí le pedimos a Dios, Dios mío, ayúdanos, ilumina la mente, acláranos, indícanos el camino, para poder, para poder seguir tu camino. Oramos, lloramos, nos tuvimos ahí, en esa emoción, en ese momento, tan emotivo con Dios, ahí fue que hicimos clic con el Señor. Entonces, Estefani, Dios responde tan rápido, que al otro día, yo me siento con un amigo, a decirle, oye, me siento desesperado, necesito un empleo, tengo que buscar la manera de producir para mi familia, tengo tres meses de deuda en la casa, no tengo comida para comer en la casa, no tengo leche para el niño, no tengo nada, ¿qué hago? ¿cómo me hago? Porque mi reputación estaba en el suelo, ¿entiendes? Yo me sentía aplastado prácticamente. Entonces, ahí es donde ya Heidi, empieza a trabajar en un empleo, consigue un empleo ahí, y al otro día, Estefani, me llama un cliente, al teléfono, mira que si tú eres Rolando García, sí, que necesito un apartamento en la quinta avenida, Dios mío, ¿está loco en la quinta avenida en Estados Unidos? El hombre, digo, yo le llamo ahora, el hombre vuelve y llama a los 10 minutos, el hombre fue insistente, llamó varias veces, bueno, pues déjame reunirme con este hombre, yo estoy desahogándome con mi amigo, y el hombre sigue llamando, y el hombre sigue llamando, y me reúno con el hombre, cuando el hombre, cuando llego a reunirme con él, yo, tú sabes, con caché, mi motocito, mi motocito, y llego, parqueo mi motocito, con la actitud allá arriba, así, y llego y parqueo mi motocito, y el hombre anda en una jeepeta, y el año que yo soñaba con esa jeepeta, una jeepeta, para que sepan señores, traducido al español, es una camioneta, una SUV, una X5, BMW, que ese era mi sueño, yo soñaba con eso, cuando llego, el hombre me dice, a mí ya entra para acá, para vehículos, y empezamos a hablar ahí, y resulta que el hombre, lo que busca es realmente, es un solar, y ahí yo, empecé a depurarlo, a preguntarle, inconscientemente, sin haber tenido coaching, ya no, ya empecé a preguntarle, el hombre termina, que lo que quiere es un solar, vamos al proyecto, un proyecto que yo, que teníamos cuando estaba, en la otra oficina, pero ya, al ver la disvinculación, entonces yo hablo con el dueño, del proyecto, yo estoy solo, yo creo que me ayudo, con esta parte, y el hombre me dice, ok perfecto, ven, bueno pues entonces, cuando llego allí, el hombre dice, ok perfecto, yo quiero un solar aquí, y el hombre, escogió un solar, un solar es un lote, un lote, perdón, sí, perdón, un solar es un lote, un lote, el hombre escoge uno, bueno, cuando el hombre, escoge ese lote, digo yo, wow, este lote, me deja 250 mil pesos de ganancia, esos son como 5 mil dólares, la mente de mi empezó, clink, a pasar, clink, cada chica, luego entonces dice, ah bueno, pero voy a llamar a mi hermano, que mi hermano está aquí, él está mejor, escogió uno también, llama al hermano, el hermano viene, pa y coge uno también, cuando, ya hay clink, ya yo digo, wow, van 500, cuando luego viene el hermano, y dice, no, el primo mío, viene en una semana, déjame llamarlo, para que coja uno, el primo también vino, clink, y cogió uno, wow Stephanie, yo dije, Dios mío, gracias, padre, hijo, y espíritu santo, wow, nunca lo he visto así Stephanie, el señor te respondió, de una forma, tan grande, porque cuando el señor, da en abundancia, Dios no da cosas pequeñas, wow, nunca lo he visto así, pero que bueno, Dios simplemente nos procesa a nosotros, para que podamos estar listos, para recibir, esa cosecha en abundancia, tú sembraste, ustedes se unieron en oración, aquí hay varias cosas importantes, que quiero resaltar, para toda la audiencia, primero en momentos difíciles, que ustedes se unieron más, buscaron a Dios, Dios fue el centro, fue la guía para ustedes, fue la roca, fue la fortaleza, fue su proveedor, o sea, ustedes le pidieron, sinceramente, le pedimos a Dios, lloramos, Dios vio sus corazones, eso movió a Dios, correctamente, para Dios no es nada imposible, lo que pasa, es que tenemos que pedir con fe, y ustedes lo hicieron con fe, y en ese momento Dios dice, yo voy a respaldar a mis hijos, y no te bendijo con uno, te bendijo con tres ventas de solares, que tú necesitabas en ese momento, y eso es lo que te digo de parte de Dios, o sea, de verdad ver eso, ver ese, cómo Dios hace las cosas tan lindas, y tan perfectas, de verdad, que me apasiona cada día más, servirle a Él, definitivamente, y yo sé que hicimos esto, generalmente dejamos la parte de la fe al final, pero es que es evidente, o sea, no podemos, es inevitable, perdón, no hablar desde el inicio, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, en su negocio, y en su familia, porque eso se brota, eso se ve, eso se puede ver, yo entiendo que Dios, me sacó, me sacó la raíz, Él no me sacó, de manera de que no, te vas a ir, te vas a ir amistosamente, porque si me iba amistosamente, esa oficina, yo iba a volver, y iba a quedar como con esa rama, de duda, y de incertidumbre, de que ellos son ateos, y no creen, Él te sacó, él me sacó, de raíz, que para los hombres, como tú decías, sí, mi moral estaba en el piso, pero es que para Dios, miren, perdónenme, yo no sé lo que pasa hoy, aquí está todo revolteado en el estudio, tengo que decirlo, porque aquí hay, aquí hay una atmósfera, una energía, es que hay mucha energía, aquí realmente, hay una unción muy grande, yo he puesto los teléfonos en silencio, tres veces, y siguen sonando, yo no sé, tocaron la puerta, pero esa es parte del proceso, porque cuando algo grande viene, quieren ver interrupciones para tu vida, eso es así, así que, a lo que nos están escuchando y viendo, si hay algo grande, algo grande viene, porque te das cuenta, porque hay interrupciones, no pierdas el norte, no te desenfoques, que fue exactamente lo que ustedes hicieron, siguieron adelante, y esa parte, o sea, estamos al inicio de la historia, esto de verdad que es para escribir un libro, Rolando, así que, ya tú sabes lo que viene para ti, ¿verdad? Pronto, está declarado, está declarado, entonces, Dios te sacó, ¿verdad? De una forma que para ti, para ustedes, para la parte humana, era como, wow, de verdad, en serio, yo voy a pasar por esto tan feo, tan horrible, eso que hizo en ti, te elevó más, te dio más seguridad después, sí, caíste un momento, te sentiste obviamente abatido un momento, pero ¿qué hizo el Señor? Otra vez nuevamente, y porque la esposa que tienes al lado también, vino a apoyarte. Bueno, si no hubiera sido por Heidi, y por el apoyo de ella, que en los momentos más difíciles, ella me decía, mi amor, tranquilo, que todo va a estar bien, todo va a estar bien, tranquilo, no te preocupes, que la cosa va a cambiar, yo tiene cosas buenas para nosotros, o sea, ella siempre estaba con esa, como esa roca, como ese, como ese roble, tú sabes que en un momento de, 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 de escasez y dificultad, desesperación, uno de los dos, uno de los dos estaba firme, sí, ¿entiendes? Uno de los dos estaba firme, en el momento más difícil, digamos, uno que levantaba al otro, exactamente, que le dice la palabra, o sea, es así, exactamente, eso era así, y era algo muy lindo, porque ahora tú lo ves, y tú dices, wow, es realmente un proceso, porque en ese momento que yo salgo de esa oficina, yo hago una promesa, recuerdo como ahora mismo, incluso recuerdo la ropa que agaba, en el lugar donde estaba y todo, recuerdo que en ese momento, yo iba corriendo en el motor, y frente a un lugar que yo estaba, yo hice una promesa, yo prometo que la inmobiliaria más grande, más organizada, y más, mejor de la vega completa, la voy a tener yo, en ese momento, y así fue, así fue, o sea, ya nosotros prácticamente, gracias a Dios, hoy en día, somos prácticamente un referente, para los agentes inmobiliarios, de la vega y de la zona norte, ¿entiendes? Pero fue un proceso que Dios no pulió, definitivamente por esa parte, pero tuvimos que pasar por ese filtro. Por ese filtro, para ver si estaban realmente, preparados, preparados, para recibir, lo que hoy, todavía Dios tiene, para darle a ustedes, porque lo que viene es grande, entonces, se forma la compañía, ¿verdad? Y crecen en la vega, bueno, ¿qué le puedo decir a ustedes? El Señor lo lleva a otro nivel, ¿verdad? Lo prospera, y entonces, porque para ya hacer la historia larga, corta, ¿verdad? Porque quedamos con muchas cosas, ya lo más importante se dijo, ¿qué fue esto? Que de verdad, que me impactó todo, entonces, ¿cómo? Bueno, ¿cómo tú y yo nos conocimos? Lo primero que quiero que digas, ¿cómo nos conocimos allá en la vega, en uno de los eventos? Mira, luego de esa parte, voy a abrir un pasito para atrás, cuando yo salgo de ahí de la empresa, yo me asocio con una persona, porque me convenía, ¿por qué? Porque él tenía carro, yo no. Ay, Dios mío. Entonces, no asociamos. Se complementaban. Se complementaban. Viste que dito lo puso él. Exactamente. Se complementaban. Eso es así. Y todos los negocios que hacían, nos lo llevábamos 50-50, nos apoyábamos mutuamente, y formamos la empresa. Lo que hoy en día es, es el grupo inmobiliario, ¿verdad? Entonces, ahí luego, en el 2015, yo digo, no, yo quiero hacer esto, pero yo no quiero, mi palabra fueron, yo no quiero hacer este negocio para comer arroz un día, yo quiero hacer esto para comer arroz toda mi vida, para que mis hijos puedan vivir de esto. Entonces, yo dije, yo voy a marcar una diferencia, porque nadie se está formando en este negocio. Entonces, nosotros nos trasladamos a Santa Domingo, y bueno, todos los domingos, a Unicaribe, a hacer un diplomado de bienes raíces. Wow, también hicieron eso. Entonces, luego, me encuentro con que mi contador me dice, ¿tú sabes lo que es la A-E-I? Y yo, no, yo no sé qué es eso, o sea, la A-E-I es la gente de, la asociación de gente de empresa inmobiliaria, son gente muy formada que hacen esto. Pues, vamos arriba, pues yo quiero formar. Yo quiero formar, busco información y me hago miembro de la A-E. Bueno, pues ahí en la... Para que sepan, la A-E es como decir el board de Fialtors de Miami. Exactamente. Fialtors de Miami. Entonces, en la A-E empiezo a hacer click con más personas, empiezo a hacer muchos cursos, muchas, muchos... Te capacitas. Empiezo a capacitarme. Comienzas a invertir en ti, Exactamente. Y esa energía que yo tengo, o sea, me diferencia en todas partes donde voy. No me digas, me lo dices, me lo preguntas. Entonces, ahí me destaco también y ahí empiezo a impulsar a otras personas para que también se hagan miembro y luego pasa una situación que mi socio y yo, pues sencillamente, no por nada malo, sino porque sencillamente él decidió hacer otro proyecto y otro otro proyecto y partimos de manera saludable y sano. Seguimos siendo amigos. Entonces, ahí en el 2016, creo que fue Stephanie, donde creo que tú hiciste una activa, un tour por el República Dominicana completo y en Chía, allá en La Vega, allá entonces yo voy y yo te seguía por todas tus redes y guau, qué bien, qué chévere. O sea, tú eres un hito, tú eres una persona que yo siempre te admiraba bastante, siempre veía tus vallas y eso, guau, y esa actividad que tú hacías es una cosa increíble como tú lo hacías y ahí entonces nos conocemos en esa primera actividad. En esa primera actividad nos conocemos y ya tú ni siquiera te acordaste de mí porque quizás tú ya vas a una persona más que estuvo o que estuvo en esta parte quizás no nos conoces nada más, pero yo me quedé con esa parte. Siempre llegaban tus correos, siempre llegaban... De un evento, porque déjenme decirles que eso fue, mira, y todo es, lo lindo de esto es poder realmente hoy en día después de varios años ver cómo cuando tú eres obediente y lo que ustedes también fueron obedientes a la voz de Dios, ser obediente podemos ver los frutos y disfrutar de los frutos de Dios. ¿Por qué? Porque él me dijo, o sea, yo me lancé a hacer eventos allá para hacer relaciones con todos mis colegas para poder realmente que ellos también se pudieran beneficiar, ¿verdad? De las transacciones aquí. Pero lo más lejos que yo tenía era que ya hoy en día ustedes pueden ser, ya son parte de la misma familia, estamos debajo de la misma sombrilla y no hay límites para crecer. O sea, solamente el límite lo pone Dios, como digo yo, porque yo no limito a Dios, ¿verdad? No limitamos a Dios. Pero ver lo lindo que desde el 2016 nos conocimos en un evento y bueno, no pasó nada, de repente tú no mandaste a ningún cliente, no pasó nada, pero se quedó una semillita. Así es. Yo recuerdo que uno de los primeros eventos grandes que fuimos fue que Orlando fue allá a un evento que yo invité a Orlando para llevarlo. Exacto, Orlando fue allá. Eso fue algo magistral. Incluso hace poco encontramos una foto de ese día. tú me la mandaste, yo se la mandé a Orlando. Me mandé esa foto. Y ver cómo, miren, cómo el señor fue armando todo y que tú conocías, viste lo que Orlando estaba haciendo, seguiste conectado. Entonces, ¿cómo llegaste a ser parte de C5 de nuestra comunidad, del equipo más grande de hispanos a nivel nacional? Bueno, un día, una persona que me ayudaba con las redes me dice, mira, ¿tú conoces Clubhouse? Y yo, no. Ah, bueno, pues mira, conecta a Clubhouse. Bueno, perfecto, pues ella me explica cómo funciona. Pues yo busco y me conecto a Clubhouse y encuentro precisamente, empiezo a buscar lo que me interesa a mí, la parte inmobiliaria. Y un día en la mañana escucho esa voz. Y yo, oh, pero este es Stephanie, este es Stephanie que está aquí. Y ahí entonces empiezo a seguir el cafecito inmobiliario. Todo el día en la mañana yo escuchaba ese cafecito. Mi día empezaba tempranito en la mañana, pero a partir de ahí entonces yo decía, no, yo, el cafecito, wow, aquí hay informaciones muy valiosas, wow, el contenido de aquí. Y siempre estaba escuchando el cafecito, siempre escuchaba. Y incluso dondequiera que iba, yo primero escuchaba mi cafecito y luego entonces hacía las actividades que tenía que hacer. Me levantaba con eso con el cafecito. Bien, entonces ahí ya luego te contacto. Sí, yo me acuerdo que tú me llamas, me escribiste, me escribiste. Exactamente, escribo. Porque tiene tu contacto guardado y todo. O sea, yo a toda persona que iba a los eventos, yo los guardaba y le escribía después gracias por haber participado. O sea, y así, aunque no habláramos por mucho tiempo, seguía el contacto ahí. Exacto. Entonces ahí es donde tú me dices, mira, algo grande viene para resolver mi canal. Espérate ahí, dice aquí, tranquilo. Fuiste en paz. Mira, a pesar de que tú eres impaciente, fuiste paciente y esperaste. Fuiste paciente y esperaste porque algo grande viene. Y eso fue, hablamos en qué mes hablamos, Bueno, eso fue como en julio del año pasado. Imagínate julio. Y el primer retiro iba a ser en octubre. En octubre. Sí. Sí, en octubre. El que iba antes de octubre, ¿cuál era? Antes de octubre, porque yo venía para ese, para el que era antes de octubre. Había, en ese momento, había como 150 personas de cafecito. De verdad que sí. Nada, prácticamente nada. Siempre entraba. Entonces, ahí vino ese evento, yo iba para ese evento. En el de agosto, creo que era. En el de agosto. Ajá. Ok. Y yo le dije ahí, mira, yo voy para ese tibia. Y yo le dije, no, mi amor, pero tú crees. Bueno, pues, en ese momento, como que me quise llevar de ella, pero yo no, pero para el próximo sí me voy. Y para el próximo, entonces sí. Y vinieron juntos, y me acuerdo que, y vinieron muchas personas con usted. O sea, vinieron muchas personas. Al primero vinimos solo. Solo vinieron. Sí. No, vinimos con, vino Roseli, vino con nosotros. Sí, Roseli vino, que fue ya, sí, vinieron por la gente. Y vinieron varias personas vinieron con nosotros, nosotros para acá. Sí, porque es una parte que entonces. Tú contagiaste a muchas personas para que se unieran. Exactamente. Entonces ahí es donde ya hacemos el click y digo, no, no, ya estoy, yo soy parte de esto. Cuéntame, ¿qué sentiste, qué te llevaste de ese primer retiro, Rolando? Que tú dijiste, wow, yo quiero ser parte de esto, yo de aquí, o sea, ¿qué te hizo click? Porque sí, tú conocías a Estefan, tú me conocías, conocías a Rolando, pero ¿qué te hizo realmente? Es decir, yo no importa, yo voy a ser parte de esto, yo voy a dejar, o sea, quiero que entiendan en perspectiva, ahora entendiendo todo lo que tú pasaste para hacer, para crear tu compañía y que te dijéramos, mira, tienes que fusionar tu compañía, o sea, unirte a EXP y ser parte de C5 para que puedas, pues, recibir todos los beneficios, ¿verdad? Y llevar tu negocio a otro nivel. ¿Qué tú pasas por la mente? Mira Estefan, en el momento que ya yo empiezo a captar muchos proyectos inmobiliarios allá en la Vega, allá en el Cibao, que me dan exclusiva de proyectos, proyectos importantes, entonces yo digo, wow, necesito un equipo para venderlo. Y de repente, nosotros teníamos 14 personas en el equipo. De esas 14 personas, en un momento, uno se va y se lleva un grupo. Wow, qué golpe bajo. Entonces yo estaba buscando la manera de cómo yo poder crear equipos. Retenerlos. Retener equipos, sin tener que, me drenaran tanto a mí. Cuando yo vengo a retiro, lo primero es que me llevo el entorno. Wow, qué entorno, qué energía, qué pasión, qué sinceridad, qué entorno tan sano hay en este lugar. Es lo primero. Lo segundo es que me doy cuenta de que podemos crear equipos sin tener que ese equipo darle chuchú, como decimos. Sin que ese equipo me drene económica, mental, tiempo, y emocionalmente, en el tiempo también, sin que me drenara. Entonces ya ahora veo que puedo crear. Sinceramente, en el primer retiro yo no entendí tanto porque mi mente quedó como media, media, dando vueltas. Pero dije, no, 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 no. Pero para el segundo no me quedo. En el segundo ya aplatanamos un mes un poquito más la idea. Aplatanamos la idea, ¿verdad? Y ya ahí entonces fuimos haciendo un poquito más de clic. Ahora es el cuarto retiro de nosotros. El cuarto retiro inmobiliario. ¡Uepa! Y Rolando, para los que no saben, ¿qué es el retiro inmobiliario? Bueno, el retiro inmobiliario es donde nos reunimos más de 750 agentes inmobiliarios a planificar nuestro negocio inmobiliario por los próximos tres meses. O sea, esa parte, Estefanny, nosotros lo hacíamos anual una vez al año. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacerlo anual como que se pierde la meta en el camino. Claro, uno se va como que, ay, se le va a caer la gasolina. Exactamente. O sea, el enfoque se va perdiendo. Entonces, nuestro año solamente dura tres meses. Exacto. Ahora, cuando yo escuché esa parte, que ahora el año no duró, es que tu año 87 días, 87 días. Exactamente, eso me hizo clic también. Yo digo, wow, ya no es un año, sino que son tres meses, 90 días. Eso no da la suficiente urgencia a nosotros para poder decir, ok, lo que tengo son 87 días para lograr el objetivo que tengo. Ahora, pues entonces, eso me da la velocidad para correr rápido y poder alcanzar esa meta. Y puedo medirla porque de ahí también surgen lo que son los accountability. Los grupos de responsabilidad. Los grupos de responsabilidad. Por ejemplo, mi esposa y yo, como socio en la empresa, ahora mi esposa y yo, ella lleva mucho la parte financiera, ¿verdad? Porque ella es mejor que yo manejando esa parte. Los numeritos se los dejamos a ella. Yo los manejo a ella. Pero ahora estamos delegando esa parte también porque ella es buenísima en las pentas. Pero es que es excelente. No, no, es que yo he visto, miren, me acuerdo cuando me vinieron y dije, Heidi, vas a hacer un video y de la que mejor lo hizo fue la señora que está aquí. La más tímida. La más, entras con vida tímida, así yo soy muy tímida, ay, que no sé cuánto. Que te ha desenvuelto súper bien, de verdad, que han crecido, ambos han crecido en el nivel de expresarse, salir, o sea, ya no tienen ese temor. Bueno, tú nunca tienes miedo porque tú tienes una seguridad de verdad que el Señor te bendiga porque lo que es y la gente se queja aquí, no, que mi carro no sé qué, que allá cogiendo calor, si llovía te mojaba, andaba en tu pasolita y llegaba con un pollo a pie. O sea, eso es quererlo. Así es. Y la pregunta, ¿qué tanto tú lo quieres? Es lo que dice siempre, ¿qué tanto tú lo quieres? Porque de eso va a depender qué tan rápido lo vayas a lograr o si lo logras. Y que podríamos decir que de ahí es que viene la bendición porque si solamente decimos tenemos situación, comenzamos a quejarnos y esto. Pero es que siempre tuvimos en la actitud de hacer cosas, de movernos, de pensar, ok, ¿qué puedo hacer? Aunque de pronto no nos funcionara, pero siempre estábamos haciendo cosas. Lo intentaban, lo intentaban. Exactamente. Siempre estábamos haciendo cosas que si en la inmobiliaria, que si intentando hacer otras cosas para producir. Y quizás eso entendemos que Dios lo estaba viendo y por eso entonces vienen luego las bendiciones porque no es lo mismo que si me quedo sentada solamente a quejarme. Claro, a quejarse y a pensar que las cosas van a llegar mágicamente del cielo, que no ocurre así. El Señor sí quiere que tú confíes en Él, pero tú tienes que ser diligente. Ustedes fueron diligentes todo el tiempo, o sea, por el testimonio que puedo aquí que ustedes están contando, eso es lo que fueron diligentes, no se pararon en ningún momento y no dudaron, o sea, a lo mejor sí dudaron un momento, bueno, será que sí, pero siguieron adelante. El miedo no los paralizó. No, para nada. O sea, ustedes siguieron dándole y gracias a Dios, o sea, hoy forman parte de este hermoso equipo, no solamente parte, que se han destacado, el Señor Rolando se ha destacado, es vocero también del cafecito inmobiliario, aporta todos los días, abre micrófono y le dije, dale que tú puedes, dale que tú puedes y me acuerdo cuando decía, hey, dile Rolando que no tenga miedo, que suba a la sala y ya el hombre lo están esperando, ya Rolando es famoso en el cafecito, ese plátano power, es verdad que ver eso, ustedes no saben la alegría que me da, ver cuando creyeron, cuando nadie creía en este modelo, en esta nueva forma de hacer negocio, que ustedes lo entendieron bien porque vienen con esa mentalidad de algo diferente, ¿verdad? Así es. y hoy en día, cuéntanos un poquito cuántas personas son parte del equipo allá en Las Vegas y cómo se ven de aquí a cinco años. Muy buena pregunta, Estef. Nosotros ahora, actualmente tenemos doce personas en el equipo, ¿verdad? Los doce apóstoles. Los doce apóstoles. Y en los próximos cinco años, nosotros nos vemos viviendo aquí en Estados Unidos, nos vemos viviendo aquí en Orlando, pero antes de eso, nosotros estamos claros de que nosotros queremos ser libres financieramente hablando. Y cuando decimos libertad financiera, cuando decimos tener libertad financiera es tener tiempo y dinero, fusionar esa dos partes, de que yo pueda hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, sin pensar en el dinero, ¿entiendes? Sin tener que pensar en, ah, wow, me falta tanto de dinero, ¿entiendes? Entonces, esa parte, nosotros queremos ser libres financieramente. Y la libertad financiera es relativo, ¿verdad? Para nosotros significa un número económico, como para la persona que está escuchando ahora mismo puede significar otro número totalmente distinto. Entonces, nosotros nos vemos con un equipo grande de personas no solamente, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. Porque gracias a Dios esta empresa nos permite a nosotros estar en muchos países, en muchas partes del mundo, aportar, ayudar a otras personas. ¿Tú te puedes creer, Stephanie, que una de las cosas más maravillosas son los testimonios de las personas que hoy en día están en mi equipo, hay una de esas personas que me equipó el otro día, me dice, Rolando, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este equipo. Solamente con el coaching, con el cafecito, ya eso vale el esfuerzo. Gracias a esa persona, estaba pasando por un momento desesperado, totalmente, porque está, como viene Raíz, estaba haciendo, como part-time, ¿entiendes? pero estaba trabajando también en un empleo y hoy en día ya él dice que en los próximos tres meses está dejando el empleo y ahora se siente sumamente agradecido porque no solamente, no solamente nosotros estamos logrando resultados, sino que ya estamos ayudando a otras personas a que puedan tener resultados y que puedan lograr los mismos resultados que nosotros hemos tenido. Entonces, no solamente llegar, sino ayudar a otros. Eso es maravilloso. De eso se trata. Luego del último retiro, el que vinimos en abril, que por cierto, vinimos la familia completa. Eso tengo que decirlo. El compromiso de ustedes de venir el último retiro con la familia, que compartimos con los niños, que unimos a la familia, los niños me hubieron con lo de ustedes. Así es. Esa última noche que fuimos a cenar, ¿se acuerdan? Sí. Fue algo tan lindo que es, esto es solamente el inicio de lo que viene. Así es. Porque la gente no entiende hasta que vive la experiencia. Es muy difícil explicar en palabras a una persona lo que hoy estamos viviendo los tres. O sea, digo los tres porque estamos aquí los tres. Sí. Lo que estamos viviendo es inexplicable. Tienes que venir a vivirlo. Así es. Que fue lo que ustedes decidieron hacer. Yo quiero ser parte de eso. Yo quiero vivir la experiencia. Exacto. Me la pueden contar, pero... Sí. Entonces, luego de ese último retiro, nosotros siempre nos juntamos y planificamos que sabemos que usamos tres días para planificar lo que vamos a hacer en los próximos 87 días. Pero fruto de esa meta que nos pusimos, de ese equipo grande que Rolando te dice, que sacamos un número para tener en los próximos cinco años, sacamos lo que es una visión para nuestro equipo y dijimos que somos agentes ayudando a agentes a ayudarse a sí mismo a vivir mejor. Y eso entonces... Eso no me la sabía. Me tiraron ahí. Ustedes tienen todo guardadito bajo la manga. ¡Bum! Tiran otras cosas ahora. ¿Qué más me van a tirar aquí hoy? Y entonces fruto de eso... Para que le digan el retiro. Para que levante el micrófono y me diga eso. Ok. Y fruto de eso, entonces entendemos que este... Conocer ahora C5 es lo que nos da la oportunidad de, ok, mejorar nuestras vidas, llevar nuestro negocio a otro nivel, pero juntos con ello no celebrar el éxito solos, sino rodeados de un equipo que de pronto ahora tenemos en el equipo personas que estaban con nosotros en G&L Group únicamente y otros que ni siquiera conocíamos y que están en diferentes ciudades de República Dominicana y de una forma u otra, ya sea compartiendo información y esto, le estamos ayudando a que su negocio sea mejor. Es que este es solamente el inicio, señor. Yo quiero que entiendan algo. Este es solamente el inicio de lo que viene para ustedes porque lo han trabajado, porque lo han anhelado, porque lo han querido, porque han sido diligentes y Dios ve todo ese esfuerzo y me imagino que nunca se imaginaron, yo nunca imaginé tener personas en más de, ahora mismo, más de ocho países y ustedes en un país en diferentes provincias. Sí, claro. Y realmente les voy a decir algo, ahora es que la cosa se pone buena porque ahora es que van a ver los frutos de ustedes. Mucha gente es incrédula y dice, bueno, ve tú primero, yo quiero ver cómo te va a ti. Me lo dijeron a mí y lo que me pasó a mí también le va a pasar a ustedes porque simplemente llevó un poquito más de tiempo recorrido, es simplemente eso, porque ustedes van a llegar aquí. Stephanie, Dios no se queda con el trabajo de nadie. Dios no se queda con el trabajo de nadie. O sea, cuando tú pones el trabajo, el resultado va a llegar, pero no podemos desesperarnos, tenemos que ser constantes, no criticar, no quejarnos, ni tampoco, ¿verdad? Condener. No critiques, no condenes, ni te quejes. Claro, eso está bueno, ¿cómo? No critiques, no condenes, ¿no qué? No critiques, no condenes, ni te quejes. Eso está buenísimo, eso está rima eso. También dilo para que lo pongas en el retiro, por favor. Entonces, yo aprendí esa parte muy temprano en este negocio. Entonces, esa parte me ha ayudado bastante a nosotros poder crecer en el negocio. Tú sabes que me identifico con ustedes y yo creo que también cuando nos conocimos, cuando nos comenzamos a tratar, creo que esas fueron de las cosas también que nos hicieron ese click. ¿Por qué? Porque también a mí me han pasado muchas cosas, pero es la forma en que tú enfrentas cada situación. Si me voy a quejar, si me voy a victimizar, ¿ok? O voy a tomar eso para coger un impulso y que me dé más energía, fuerza, o que me motiven más, ¿verdad? A hacer, porque ustedes tienen algo muy claro, saben hacia dónde van, lo tienen muy claro y saben que a través de esta plataforma lo van a poder lograr en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la fe está de más compartir con los oyentes y los que nos están viendo hoy que creen en quién creen ustedes. Stephanie, te voy a responder esa pregunta con esto. Todo emprendedor que decide emprender algo en su vida debe estudiar la Biblia. ¿Por qué? El 100%. Te voy a decir por qué. Porque en la Biblia están las historias del paso a paso que tú debes dar. Si iniciamos, por ejemplo, con José. Ok, José le pasó algo descomunal que él no entendía, pero luego resulta que José fue el salvador de esa tierra y lo que hizo por sus hermanos. Exactamente. Lo vendieron. Salió, o sea, como esclavo. ¿Qué no pasó José? Cuando tú emprende algo, tienes que estar dispuesto a que te critiquen, a que te condenen, a que te... Cuando no te pasa... Si no está pasando eso, si no le está pasando algo así a un emprendedor, chequéate porque no estás haciendo suficiente en tu vida. No estás actuando suficiente. Si no te están criticando, si no te están hablando mal, si no te dicen loco, si no te dicen loco, busca que te digan loco porque si no lo están haciendo, tú estás en el entorno incorrecto. Estás en el entorno incorrecto o estás haciéndolo incorrecto. O estás haciendo poco. O estás haciendo poco. Realmente, porque cuando tú decides emprender, tú tienes tu familiar en contra, tú tienes todo... porque la gente no entiende. Entonces, el soñador, el emprendedor... El visionario, el emprendedor. El emprendedor es un visionario. Él solamente ve lo que él puede lograr. Correcto. Es muy difícil que otros, ¿verdad?, vean y se pongan esos lentes 3D para que vean igual que tú. Para responder esa pregunta que tú citas, ¿en qué nosotros creemos? Definitivamente, señores, yo no sé en qué ustedes creen los que están de aquel lado, pero nosotros sí estamos claros de que hay un Dios y que Dios nos guía todos los días. Nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, gracias, Señor, por cada cosa que tú nos das. Gracias por cada oportunidad que tú nos das de conocer gente maravillosa, de poder conocer personas que nos impulsan, que nos sacan de la zona de confort, que nos ayudan a ser mejores seres humanos, porque sencillamente eso es algo... Es como un boomerang. Tú nos estás dando eso a nosotros para que nosotros podamos devolvérselo al mundo también. Es una semilla que estamos sembrando. Totalmente. Guau, qué lindo. Yo casi voy a llorar aquí. Yo que casi no lloro. Pero de verdad, eso que tú dijiste... Y miren... No, no, no. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. De verdad que lo que tú dijiste, lo que tú acabas de decir, que todo emprendedor debería leer la Biblia, yo creo que... Miren, el que lee la Biblia, el que lee el manual de vida que dejó nuestro Creador, creo que la vida se le hará un poquito más fácil, porque muchas veces buscamos respuestas en otros lugares con otras... Con las personas equivocadas, ¿verdad? Como de repente te iba a pasar a ti, pero el Señor tuvo misericordia que te expulsó. Es como... Como Jonás. Como Jonás. Es que ¡pum! Los expulsaron a sí mismo. Y lo hizo abruptamente porque tú no pertenecías ahí. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, la gente no entiende que habla de matrimonio, de finanzas, de los negocios, de cómo tratar a la otra persona, de cómo crecer personalmente, de cómo tú auto-evaluarte. Señores, lean la Biblia. Es el manual de instrucciones que fue inspirado por Dios. Fue inspirado por Dios. Y a veces estamos buscando respuestas en otras cosas cuando el mejor libro lo tenemos ahí. Así que, de verdad que ¡guau! 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 Digo, Señor, ¿cómo tú lo has llevado de gloria en gloria? Nosotros tenemos tres hijos, Stephanie. Tres varones. Tres varones. Ya iba para allá, que ya estoy terminando. Y esos tres varones, el del medio principalmente, ellos duermen los tres en una habitación, como son los tres, entonces el del medio siempre dice, cuando toca y se adorme, papi, ¿quién me va a leer hoy? Y nosotros siempre le leemos un versículo, una parte de la Biblia, o uno de los libros que lo puede impulsar emocionalmente. Así es. Siempre, toda la noche le estamos leyendo. Y eso es algo que también vengo haciendo con los niños y ahí tú ves la diferencia, que tú estás ahora instruyendo al niño, ¿verdad? En la palabra. Y que aunque este viejo como es, él no sabe apartar de la palabra, o sea, uno está sembrando hoy para ver los frutos mañana y de eso se trata, tener paciencia, tener fe en el proceso, creer en ustedes mismos que mira, que lo hiciste, porque andar en una pasolita, ¿eh? Cuando llegamos y que recoge un cheque o algo, este es el Realtor mío que anda en una pasola. Bueno, si su mega Realtor hoy en día, gracias al Señor, es un hombre exitoso con una esposa maravillosa, con tres hijos hermosos que lo han apoyado y de verdad, Rolando y Heidi, que gracias por compartirnos su historia. Se quedó corto este podcast. Yo creo que sí. Pasó rápido el tiempo. Pasó rápido y faltaron muchas cosas porque que quisiera luego y en República Dominicana cuando nos veamos ahora nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? En una palabra, ¿por qué unirse a C5? Bueno, en primer lugar, por el entorno. En segundo lugar, por lo que vamos aprendiendo día a día, que no solamente nos sirve para el negocio, sino para la vida misma. Por ejemplo, ahorita cuando Rolando hablaba del entorno y de la posibilidad de hacer equipos, yo ahí le agregaría incluso aprender a poder definir lo que realmente es importante para nosotros como agentes. Por ejemplo, en los últimos meses hemos aprendido que las actividades principales para nosotros tienen que ser el tema del mercadeo, las conversaciones en venta y tener lo que es la especialización. Antes, de pronto, uno se llenaba la agenda de muchísimas cosas más y para mí quizá lo que más me ha servido y que antes era tan difícil era aprender a delegar porque yo entendía que tenía que hacer todas las cosas y de pronto tenía yo en el día una agenda de hasta dos páginas de diferentes cosas y posiblemente en ellas no había un espacio para hacer llamadas, para tener conversaciones con clientes. Entonces, tal como te dice Rolando, en los últimos meses yo he podido experimentar que si comienzo a delegar cosas puedo ser mucho más productiva y eso lo he aprendido aquí porque antes incluso tanto en la casa como en la oficina uno se carga de muchas cosas de muchísimas cosas entonces el entorno el aprender esto de delegar el cómo cómo poder tener las conversaciones con los clientes cómo poder hacer equipo para ayudar a otros. Wow, me impresiona y no dije algo no dije algo que ustedes comenzaron su campaña de generación de leads y cuántos cerraron por favor que eso es lo que quiero decir rápido, rápido que estamos el tiempo contando nada más son 8 cierres nada más nada más 8 cierres por una sola campaña que hicieron sí y eso lo aprendiste ¿dónde? ese 5 el equipo de 5 con el coaching de nuestro Orlando y Daniel Montiel así es de verdad que cuando si tú no tienes un coaching tú vas con los ojos tapados así es nosotros estábamos dando palos a la ciega así es sí, era como caminar por un como una piñata no, no era como tú ir por un monte donde había mucha imagínate un monte con mucha hierba con mucha maleza mucha maleza y de repente tú ibas a los ciegos a ver que te topaba y te topaba con una serpiente con un palo grueso que no sabía que había lo que sea pero ya cuando tenemos el coaching es como que el coaching ya pasó por ahí y te va diciendo óyete abra los ojos que por aquí que vamos así mismo así que de verdad gracias nuevamente me disfruté esta entrevista no saben cuánto de verdad los felicito los bendigo y sé que volverán aquí con otros testimonios más con parte de su equipo así que a todos los que nos están escuchando y viendo no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Stephanie Cabral a nuestras redes sociales Instagram, Facebook como Stephanie Cabral y por supuesto todos los miércoles nuestro podcast y las demás plataformas en Spotify así que nos vemos hasta la próxima y muchas bendiciones